Música Y te es hermosa y bonita, me dices te quiero mi amor Y te es hermosa y bonita, me dices te amo mi amor Y yo siento lo mismo, mi amor, siento que me encanta Esa flor de primavera, que si tan dulce me encantó Música Eres la chica del baile, mi amor, mi piel y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi piel y mi vida Y las palmas arriba duro Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba Mira Bolívar Con las palmas, 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 palmas Eres, 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 eres Y la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor Y la chica del baile, mi amor, mi amor Chiquita de hermosa y bonita, me dices te quiero mi amor Chiquita de hermosa y bonita, me dices te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Esa flor de primavera, que si tan dulce me encantó Arriba, a arriba, ¡Arriba, arriba! ¡Fuevanse, nuevamente! ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, tu papi ¡Más allá! ¡Como acá camina tu lugar! Cuando en la calle siempre te encuentro una linda enfermera A ver de blanco, voy a subir mi vida Te bebermando con un beso tuyo, no sé qué hacer Cuando en la calle siempre te encuentro una linda enfermera Cuando en la calle siempre te encuentro una linda enfermera Te bebermando con un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Como acá camina tu lugar! Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi ¡Más allá! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Curran las penas de mi corazón Enfermera no me hagas zorrar Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Curran las penas de tu corazón Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Para la vida no me hagas llorar Y las manos arriba, 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 ¡Para promo dos mil cintos! ¡Ay, Raui! ¡Ay, Raui! ¡Puro de movimiento! ¡Puro de movimiento! ¡Tupate, trupate! ¡Para promo dos mil cintos! ¡Para promo dos mil cintos! Por fin, acá, en diez, sobre el te encuentro Linda enfermera, con este blanco Y esto que mi vida se desperbando Como un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Un beso tuyo no se enganche Música Fue el pasillo, fue el movimiento, fue el movimiento Fue el pasillo, fue el movimiento Fue el pasillo, para el lugar Música Enfermedo no magas sufrir Enfermedo no magas llorar Curran las penas del corazón Enfermedo no magas sufrir Enfermedo no magas sufrir Enfermedo no magas llorar Curran las penas del corazón Enfermedo no magas sufrir 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 Curran las penas del corazón Eso, 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 eso es Vamos a bailar una bonita canción con mucho cariño Para la gente de Mina Bolívar 2024 Esa linda canción te dice Lunita, Lunita, Lunita Venga, dame platita Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Venga, dame platita Lunita, Lunita Vacito ugunta, Shakito Santa Gala Me enseñan tú Sin mierda Nor后ha historias DO Menos Tienes dolor Tienes dolor Tienes dolor Tienes dolor Tienes dolor Porque me confía por hacer sol Tienes dolor Se está prohibido en todo el calor Siempre bailo en el bosque y en la playa La chiquita es horrible en la playa Lunita, dame patrita Lunita, dame chiquita Y cuando va a la playa Lunita, dame chiquita Lunita, dame chiquita Lunita, dame chiquita Lunita, dame chiquita Y en la playa letra, letra, letra Vamos a verlo, vamos a verlo Eh, 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 eh Y con el niño, la voz original Me canta Mucho de mi Ya me cierra, me cierra Me extraño que me mira el olor Mamá mía, quien así me luchó Por hacer la noche, la desolación Lunita, que me practica Lunita, que me indica Acá de tu sol no encontré el melón Sin disfrutar Sin disfrutar Historias no aún Tus melón ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 la gente más alegre, tu papi, tu papi, tu papi, no se escucha, no se escucha, tu papi, tu papi, tu papi, tu papi, vamos a regalar esta polera, miren me voy a dar la vuelta, a la cuenta de tres, vamos a regalar, a la cuenta de tres, a la una, a las dos. Mira a las tres, vamos a regalar más premios, claro que sí, pero quiero que bailen, quiero que gocen con esta bonita canción que se viene, vamos a subir el ritmo, porque se vienen las pegaditas, se vienen las pegaditas para todos ustedes, las pegaditas del Grupo Maroyo. Vamos a regalar más boleras, por si acaso, tenemos más premios, miren por este lado, por este lado, miren, vamos a regalar y se van para la gente más alegre, así que ojito, vamos a bailar. Estas son las canciones que hicieron vibrar todo el mundo, pegaditas, pegaditas, pegaditas. Para todos los mineros, ¿dónde están los mineros, los mineros, dónde están? ¿Dónde están las madrinas, dónde están las madrinas? Para ti, madrina. Pegaditas, 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 pegaditas. Pegaditas, 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 pegaditas. A despertar la mañana, a la montaña me fui A despertar la mañana, a la montaña me fui Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Por favor, por favor, me pasa la vida el dinero Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Por favor, por favor, me pasa la vida el dinero Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero y a ti canta lo que voy Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero y a ti canta lo que voy Fuerza Cooperativa de Oruro Te canta la voz original Willy Para todas las padrinas Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a cantar ahora Esta es mi canción Este ritmo de barro Vamos a bailar Venga chicos, venga chicas Todos a gozar Este ritmo tan caliente Todos a bailar Todos nosotros ahora Este ritmo tan modernos Todos sabremos ahora Este ritmo tan caliente Todos sabremos ahora Este ritmo tan modernos Todos sabremos ahora Este ritmo está caliente Para todas las madrinas Madrinas de la región Civil, a los dos lados Y para las madrinas de Borulo también Con de Chalas, Máñez, Villa Bolívar Las madrinas, con los padrinos Con las madrinas, sí Con los padrinos, 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 sí Digo más rollo Te doy con toda madrinas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Corroyo Te regalaré, te regalaré Un caramelo blanco del limón Y en el papel Yo dibujaré Un corazón y el nombre El autor Un caramelo del limón En tus manos echo yo Y con él mi corazón Un caramelo del limón Si lo pruebas tú sabrás El gustito del amor Caramelo Caramelo De limón Caramelo De limón Con el gusto de dulce Que siempre tiene el amor Con el gusto de dulce Con el gusto de dulce Que siempre tiene el amor ے ے ے ے ے буā ے 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 Thought îi ے ے ے ے wypæ ے 保鍋 쪽 ے ے 定 Syria وسac發 Nunca nos olvidaremos de ti, mira Bolívar Cumbia, cumbia, cumbia Ya lo soy yo Sé que no olvidaré a esa linda mujer Tu recuerdo y yo siempre llegaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirada, su arma de espelda Porque tanto lo que hicimos Porque tanto lo que amamos Ahora que ya no la tengo No le olvidaré No, no No le olvidaré Vamos a cantar Vamos Porque tanto Porque Vamos todos Y ahora que ya no la tengo Fuerte No No Fuerte ¡Fuerte! ¡Los Vintre! Muchas gracias Nos llevamos en el corazón Para la promoción 97 Con mucho cariño Para todas las promociones ¡Qué bonito reencuentro! Mira, Bolívar ¡Será hasta la próxima! ¡Nos despedimos de todos ustedes! ¡Viva, Bolívar! Muchas gracias por este amigo Por la confianza Dejándonos en el juicio ¡Chau, chau, chau!